Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy los invito a que me acompañen a un parque de conservación de vida silvestre que protege a cientos de especies, que es African Safari. Es un safari con más de 450 especies que los visitantes pueden recorrer en automóvil o en autobús turístico. Algo que me gusta mucho de African es que los animales deambulan en libertad controlada y no están encerrados como en la mayoría de los zoológicos. Y si se preguntan, ¿qué pasa cuando alguien se baja de su automóvil? Bueno, pues esto pasa. Los guardaparques siempre están atentos de que nadie se baje de su vehículo por su propia seguridad y de los animales. La idea es que los carros vayan siguiendo una ruta y se puedan detener a apreciar los animales que vayan viendo. De sus 200 hectáreas, cuenta con 80 al estilo safari. Donde podrás observar a los animales en áreas muy parecidas a sus hábitats de origen. Y aquí les van algunas recomendaciones. Si van por automóvil, estén muy atentos en qué carril se meten. Porque les puede pasar como a mí que quede un poco lejos de los elefantes. Alberga más de 250 diferentes especies de todos los continentes, que se desarrollan libremente a través de enormes espacios abiertos. Otra recomendación es que tengan muchísimo cuidado los conductores, ya que como los animales están libres, ellos pueden pasar enfrente del carro. Aquí ya nos íbamos acercando a mi parte favorita de África. Y al tratarse de un animal carnívoro, te piden que subas el vidrio del carro. Después de la zona de los leones, llegamos a una parte donde uno estaciona el carro y se puede bajar a caminar un poco. Aquí podrán ver a los chimpancés, los hipopótamos, el árbol de salchichas, la tienda de recuerdos y un kiosco para que se refresquen. No sé ustedes, pero en lo personal era la primera vez que escuchaba del árbol de las salchichas. Es un árbol que puede alcanzar hasta 10 metros de altura y que su fruto es utilizado en algunas tribus africanas para remedios medicinales. Especialmente en el tratamiento de irritaciones de la piel, además de ser un excelente repelente para los mosquitos. A lo largo del recorrido, además de ir aprendiendo sobre estas magníficas especies, aprenderás cómo proteger y respetar la biodiversidad, ya sea con fotografías o imágenes o con elementos interactivos. Y es que algo que hace especial a African Safari es que cuenta con varios programas de preservación de especies en peligro de extinción, además de impulsar campañas de educación ambiental y reciclaje. También aprendemos sobre las situaciones que están poniendo en riesgo a estas especies. Como por ejemplo el león, que cada año su población disminuye significativamente, poniéndolos en la lista de animales vulnerables a la extinción. Después de esta pequeña pausa toca hacer la última parte en automóvil para después dirigirnos a la siguiente parada. Esta parte ya es 100% a pie, así que les recomiendo llevarse gorra o sombrilla. Un dato que no les he contado es que African tiene ese nombre debido al apellido del fundador del parque, Carlos Camacho Espíritu, que mezcló su apellido junto con África, que es el continente de donde provienen la mayoría de estas especies. Esta sección que se recorre a pie se llama Capitán Camacho, donde podrán ver especies como lagartos, aves, osos hormigueros, canguros, además de ver zonas como el mariposario, aviario, cueva de murciélagos y más. Como dato curioso, en African semanalmente se consumen 3.6 toneladas de carne, 2.8 toneladas de piezas de pollo, 5 toneladas de frutas y verduras, 504 mil litros de agua, 18 toneladas de pastura, 3.5 toneladas de alimento concentrado y 1 tonelada de semillas. Les recomiendo que si van a ir a África, primero revisen la página web, ya que constantemente agrega nuevas experiencias para los recorridos, como África Safari extremo con leones, Safari nocturno, experiencia con hipopótamos, experiencia con jirafas, picnic y muchas más. Aquí llegamos a la zona australiana, donde podrás ver especies en libertad, además del aviario y los canguros. En el aviario pueden comprar alimento para pájaros, para que se les acerquen y los puedan apreciar mejor. Aquí llegamos a mi parte favorita de la zona australiana, donde están los canguros y el dingo, el cual es el mamífero depredador más grande de Australia. ¿Sabían que el canguro nace del tamaño de un grano de arroz, 36 días después del apareamiento? Después de esto se arrastra hasta alcanzar la bolsa de la madre, donde permanecerá ocho meses hasta completar su desarrollo. Aquí podrás encontrar tortugas, el mariposario, cueva de murciélagos, el jaguar y el puma. También es importante hablar de la labor que tienen con la flora de este lugar. Un ejemplo destacable es que África me impulsó un proyecto para reintroducir el encino blanco, el cual es una especie endémica de la región de Balsequillo y que estaba prácticamente acabado. Con más de cinco años después de haberse iniciado el proyecto, 750.000 árboles cultivados en el vivero se sembraron en áreas silvestres externas a África. Aquí llegamos a la cueva de murciélagos, donde podrán aprender sobre su sistema de orientación, el cual se conoce como ecolocalización. Este se basa en la emisión de sonidos de alta frecuencia, que al rebotar en los objetos le indican la posición y distancia en la que se encuentran. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar el recorrido, nos detuvimos a ver los flamingos un rato. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado mucho y si fue así, me gustaría que me dejaran un bonito like. ¡Gracias! ¡Gracias!